Estamos en la plaza de Callao. Las luces de Navidad ya están encendidas y Madrid está preparada para acoger una de las épocas de mayor consumo del año. Sol, Preciados y Callao son las tres calles que conforman el corazón comercial de Madrid. Esta zona recibe gran afluencia de visitantes y es considerada una de las más turísticas de la ciudad. Actualmente, la tasa de disponibilidad de locales en LG se mantiene en niveles muy parecidos a 2019, siendo esta del 5,8%. Si especificamos en Preciados, la tasa disminuye al 0%. La calle Preciados está consolidada por la presencia de grandes flagships de operadores nacionales e internacionales, donde podemos ver los conceptos más novedosos y las últimas tendencias de retail, como por ejemplo, los futuristas probadores de Bershka, sin duda, uno de los más instagrameados de la ciudad. Además, grupos como Calcedonia o Inditex cuentan en la misma calle con varias de sus marcas. Si quieres saber más información de las calles Sol, Preciados o Callao, visita nuestra web de mercado, Retail High Street.